Tito, a propósito de la Selección Colombia, estoy en condiciones de decirles que Julián Quiñones va a ser bloqueado y seguramente convocado por el cuerpo técnico de la Selección Colombia para los dos partidos de la fecha FIFA y hoy por hoy John Córdoba le gana la pulseada a Mateo Casierra. También va a ser bloqueado John Córdoba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TVC Deportes Total. Julián Quiñones podría ser llamado con la Selección de Colombia para la siguiente fecha FIFA. Quiñones también tiene la nacionalidad mexicana. Recientemente se naturalizó. ¿Para quién jugará? ¿Para México o para Colombia? La disyuntiva en esta ocasión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidos a TVC Deportes Total. ¿Qué tal con esta disyuntiva, con esta búsqueda mientras se está dando la posibilidad ahora que cambiamos las reglas en la Selección Nacional y que los naturalizados sí son bienvenidos, que sí son mexicanos como debía de haber sido desde el principio y después de que les habían cerrado prácticamente la puerta en la cara? Pues ahora resulta que viene con esta gran disyuntiva de qué va a pasar, qué va a suceder con Quiñones para ser o no ser convocado con la Selección de Colombia. Y como lo decían, justamente poder ser bloqueado para una posible búsqueda, un llamado, por ahí una intención con la Selección mexicana. Señores, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto, mi estimado César Cuervo, Hugo Marcelo, Abraham Guerrero. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Para qué Selección va a jugar, Quiñones? ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, gusto en saludarte. Igual Hugo Abramba, por supuesto, para Colombia. Creo que para Colombia, si es real lo que comenta nuestro compañero ahí en Colombia, bueno, pues creo que se terminará decantando. Bueno, más porque todavía no recibe la carta de naturalización aquí en México, entonces convocable aún no es. Y si lo llaman allá, pues evidentemente, aunque llegara la carta de naturalización, se estará decantando, me parece, por su país. Buenas noches a todos. No sabía que trabajábamos nosotros con ese periodista. Dice que es compañero. Bueno, nuestro colega. El colega. No, es que luego nos regaña, que ya está riendo allá a la distancia. Bueno, Abraham, con justa razón. Es un tipo letrado. Oye, buenas noches. Buenas noches a todos. Ah, ya estoy de acuerdo con César también. La verdad, yo creo que le jalaría mucho más, sinceramente, en igualdad de condiciones, siendo muy consciente y todo, representará a su país de origen, ¿no? Me parece que lo de aquí está claro en muchos sentidos y quizás si llevara mucho más tiempo todavía, me parece que podrá haber un cariño sincero, muy particular, muy especial, como para decantarse por México. Pero si lo de Colombia es legítimo y él tiene la última palabra, a mí me parece que estaría allá. Habría que repasar con quién pelearía también esta situación, ¿no? De poder jugar o no, ser titular y demás. Pero, lo que sí me queda claro, que aparentemente aquí, él, 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 tendría, o sabría que tendría un lugar bastante seguro. Ah, caray. Por ahí, él. Bueno, por lo que me cuentan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿A quién caramba le importa dónde va a jugar Quiñones cuando tenemos un problema más grave ahorita en Nashville? Por eso, espérate, que termine el problema y ahorita le entramos. No, no, pues, Quiñones, que juegue donde quiera, o sea, si se decanta por Colombia, ¿y qué vamos a decir si escoge Colombia? ¿Que es un vendepatras? Pues no, realmente no. Y si se escoge México, que es porque es la única oportunidad de jugar un Mundial, porque además México ni va a tener eliminatoria. Pues no, tampoco, o sea, la verdad es que lo primero que yo iba a preguntar, pero ya lo respondió Cuerviño, es si ya tenía el pasaporte. Todavía no lo tiene. Entonces, eso, por supuesto, que condiciona las cosas. Me recargo. No, no tiene el pasaporte porque todavía no tiene el carta de naturalización, que sería lo primero. El pasaporte lo saca. No es junto con pegado, ¿eh? El pasaporte lo saca después. Hoy Quiñones sabe que... No, y te lleva un rato más todavía. Está visto por México. Hoy Quiñones, aunque no tenga el pasaporte... Sí. Para que nos explique, Hugo, eso, porque es importante, en verdad, y qué bueno que tenemos a Hugo, porque él nos puede explicar cómo es el proceso, ¿no? Porque a veces decimos, ah, sí, y ya empezó sus trámites a mediados de junio, y seguramente los tienen para septiembre, y a veces no conocemos a detalle. Depende. Si eres a Rosarena, hasta te los tienen exprés. Sí, ahí dependerá, sinceramente, las... Hasta que se pasara el examen. Dependerá las influencias, los contactos. Uno como un simple mortal, su servilleta en su caso, lo fue, hizo todo personalmente, y todo lleva un tiempo, ¿no? Pero bueno, teniendo la carta de naturalización, ya está. Con eso vas y transmitas a la delegación. ¿Pero cuánto tiempo te tardaste tú en el trámite? Ocho meses, pero bueno, son conductos... Diferentes. Diferentes, ¿no? Aquí hay influencias. ¿Tú no te hallas palanca? No, no, la verdad no, y no quería porque quería vivir toda esa situación. No, porque quería vivir esa situación. No, de hecho, no utilicé ningún abogado. ¿La experiencia? Ajá, quería vivir la experiencia. Sí, fui tres veces a Relaciones Exteriores. La tercera fue para justamente obtener la carta de naturalización en la mano, ¿no? Sí, sí, claro. Pero hoy Quiñones sabe que puede ser buscado por México. Pero se podría haber agilizado, ¿eh? O sea, todo se puede agilizar. De acuerdo, pero el que hoy no tenga el papel no significa que no se sepa que ya lo va a tener. O sea, ya puedes planificar y ya se puede sentar con el jugador. Si es que quiere la selección mexicana tenerlo, porque todo es para el 2026. Nadie está pensando más allá del 2026. Claro. O quién sabe nada más para el 2024. Y el chiste es tener a un elemento que hoy parece estar en su momento. Sí, no, de acuerdo. También habría que pensar qué es lo que le conviene a él y qué es lo que crea a él que le conviene, ¿no? Porque, a ver, una cosa es con la selección, ustedes lo ven, ya una vez siendo convocado, habitual con Jaime Lozano, a mí me parece que podría. De todos los posibles naturalizados, o sea, los que ya están para ser convocables y los que podrían, por ejemplo, y subiendo a Doria, también como posibilidad que ya tiene y que ya está listo para esta situación, yo lo único que veo con los estándares que puso el técnico nacional Jaime Lozano es Quiñones. Sí, no, de acuerdo. Y mira que la delantera hoy hay elementos que también le están peleando. Pero lo verías como indiscutido. Más que Henry, o sea, yo veo a Santi y a Quiñones como posibilidad. Ok, bueno, entonces. Antes que Henry. No, yo lo veo como un buen complemento. Sí. No un indiscutido, como dices, porque en esta vida ninguno de nosotros es indispensable, pero sí puede ser necesario. Y un hombre con las características de Quiñones pudiera ser necesario para el esquema de algún entrenador, en este caso Jaime Lozano. Yo entiendo lo que dices, Abraham, pero aquí en este caso sí hay jugadores que son indiscutidos, o sea, Guillermo Ochoa va a estar siempre en la selección mexicana. Yo no lo veo. Ah, caray. Hasta los diez treinta. No, hasta durante, en todas las... No, pensando el veintiséis, ¿no? No. El veintiséis, ¿no? Sí. Tú dices el veintiséis, claro. El otro día tuve un desaguisado con Fabián porque los jóvenes no saben cuidar las palabras, y la gente se avienta, ¿no? Mientras Guillermo Ochoa quiera jugar al fútbol va a ser convocado en la selección mexicana, ¿no? Sea hasta el Mundial del dos mil veintiséis o sea hasta donde sea. Otro, Edson Álvarez, indiscutible. Edson Álvarez indiscutido. Indiscutido. Indiscutido también. Y Julián Quiñones yo no lo veo, yo no lo veo para ser un, un, un pilar. Depende. De la selección. Depende. Durante el proceso. Si la otra cosa, otra cosa, entendemos que ya con cuarenta y ocho selecciones prácticamente todos los de Conmebol van a calificar, pero ya convirtiéndote en indiscutido tanto de México como de Colombia, que creo que Julián Quiñones tiene la calidad para hacerlo, pues el camino, o sea, con México juegas el Mundial porque lo juegas. Con Colombia también. Bueno, pero no es cien por ciento seguro, o sea, Colombia no calificó al último. Ahora se abrirán más plazas, pero igual se quedarán fuera, creo que son tres los que se quedan fuera allá. Debería entrar Colombia entre esos siete, pero quién sabe. Sí, debería, debería, porque siempre está ahí en la pelea, ¿no? En este caso con mayor razón estaría, pero nada más les hago una pregunta rápida. Bueno, yo diría primero, según, según, cómo le vaya en la primera, en la segunda convocatoria, se puede transformar en un indiscutible o indiscutido, ¿eh? Según el rendimiento. O sea, hoy, hoy sí sabemos que tiene para competir. No, deja tú. Problema y complementar como dice Abraham. Deja tú cómo le vaya, cómo muestra desarrollo en el América, es lo más importante que en el club le juegue bien y y se muestra. Sí, pero bueno, puede jugar a lo mejor regular y resulta que lo convocan y y hace hacer goles, anota un gol en la primera, a ver, pero la otra rápidamente, rápidamente, en la la otra que quería comentar. Sería muy interesante porque es un tipo competitivo. Entonces, probablemente él dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero jugar eliminatoria. Ok. Que es una parte sumamente importante para los jugadores que mueren por jugar en una selección, ¿eh? Cuidado. Híjole, es que de ahí va a depender mucho la situación que se está viviendo alrededor y por ello también, de repente, las reglas de la América tienen que tomar una postura y vamos a escuchar también lo que se habla con las reglas de la América, con su técnico, ya pensando, obviamente, en la Liga MX. Estamos seguros que pronto vendrá el principal objetivo que es levantar la 14. Yo me siento, te aseguro, muy preparado para estar aquí. Pido el apoyo total de la afición. La América es la equipo más desfalcada, más prejudicada por la selección. El fútbol no es así, no es contratas y ganas. No. No es imposible que sea un jugador como este, pero la oferta tiene que ser muy, realmente, muy buena. La Major League va creciendo, hay buenos equipos, hay que estar muy preparados, sabemos que va a ser difícil. Construimos, producimos, pero no concretamos. No nos gusta perder, sobre todo, de estas formas. Sabemos que tal vez no somos tan buenos como nos exaltaron en el primer partido, pero también el resultado no reflete lo que somos. Perdemos la concentración, la determinación máxima que estábamos jugando dentro del partido. Cuando ganas, te metes en el cielo. Cuando pierdes, vas muy abajo. Superando y conquistando pequeños objetivos diarios. Aún cometemos errores importantes. Hay que aprender a hacer al partido. El movimiento en este momento es una tristeza bastante grande. Emilia Azcárraga, dueño de las Águilas del América, visitó las instalaciones de Coapa y vio el entrenamiento del equipo. Pero, ¿su visita motiva o preocupa? ¿Cómo lo ven ustedes en esta oportunidad, ahora que está de regreso? Y esperemos que se lleve a cabo el partido. Porque eso de que con el Atlas se pueda, con el potrero que tiene en estos momentos en el Estadio Jalisco, pues la cosa está complicada. Pero bueno, lo de Emilia Azcárraga, ¿motivación o regaño? No, regaño no, pero preocupación, Leo. Preocupación. ¿Para quién? ¿Para el que habló o para los que escucharon? Para todos los que están ahí sentados. Para todos. Para todos, incluido el que habló. El que habló que debería hablar un poquitito mejor español ya, ¿no? Cada vez hacer ese esfuerzo. Pero se le entiende. ¿Por qué? Porque no, y el Cuervo lo sabe más que nadie, no visita tan seguido, ¿no? Yo creo que tiene promedio más o menos una vez por temporada, ¿no? Aquí el asunto es... ¿Por temporada o por torneo? Yo creo que por torneo. Por torneo, quise decir. Cada seis meses. Por torneo, por torneo. Más o menos. Bueno, ¿un torneo no es una temporada? No, una temporada es un año. Es que es temporada o el año completo. Son dos torneos. Tienen razón. Cada torneo, cada torneo. El asunto es que aquí vamos... O sea, eliminación de la League Cup, como sea, como haya sido. Y arrancó más o menos, ¿no? Tres jornadas nada más. Para mí fue muy temprano. Entonces, tu pregunta fue... Tú dices que le robó a Nashville. Bueno. Tiene razón, Abraham, ¿no? De repente ustedes... Yo no dije. ¿No le robaron a la América con el partido de Nashville? Yo dije que el penal estaba bien repetido. El de Malagón. No repitieron el de la Jun, por ejemplo. No, porque no, no, no. No tenían por qué repetirse. Tenía un pie sobre la línea. Pero bueno. Tenía un pie sobre la línea. No tiene que estar pegado. Bueno, es otro tema. Ya estamos en otro tema. Estaba arriba de la línea. O sea, sí estaba bien. Ya lo vimos veinte mil veces. Nos sacamos. Bueno, para mí es tempranera la visita. Por eso, lo que tú preguntas, para mí, es más preocupante que motivante. Al final... Pero no fue regaño, ¿eh? Igual puede ser motivante. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, pues una plática... No, yo no dije que haya sido regaño. O sea, de... A ver, sí entiendo el momento y demás, pero... O sea, como motivacional, vaya. O sea, no motivacional así de esas de Diego. Mira, cuando llegan y te dicen... Venga, chao. No pasa nada. Vengo a recordarles lo que es este club. Ya está. Pero no, 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 no quiere decir que se van regañando. No, no lo fueron a regañar, ni como niñito, como, como... Pero veníamos a ti aquí por... Aquí preguntan. Por vociferar cosas a veces, ¿no? No. Pero cuando te dicen... Vengo a recordarles, chavales, ¿eh? Que esto es el América. Sí, claro. ¿No? Es porque... Hoy la afición del América, ¿cómo debería de tomar, entonces, esta llegada? Creo que es como un... A ver... Para mí es normal. O sea, cualquier... Cualquier dueño de una empresa va y habla con... Con empleados que considera son importantes. Y... 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 tenso después de la eliminación en la League Cup. Así que digas, el calendario del América así, muy complicado, pues tampoco, ¿eh? ¿Pero contra quién crees que juegue? De cualquier equipo, como él, claro, pues sí, ni modo que se los brinque. ¿Por qué cuando un propietario va a ver a su equipo, tiene que ser sinónimo de problema? Yo no lo veo así. Sí, no, yo tampoco. O sea, a mí me parece que es hoy se le antojó al señor ir a ver a su equipo y punto, ¿no? O sea, ¿para qué buscarle más pies a la gallina? No, 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 no. Qué bueno que nadie quita la vaca. No, pero el presidente, el propietario... El único dueño que cuando visita a su equipo es noticia, es el América. O sea... Ah, también acaba de pensar con Orlegui. En Orlegui acaba de ir a poner un regañadón a la gente. Y el Atlas se metió... No lo digo en ese sentido de ¡ay, el América! No, 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 sí. O sea, es que es algo... Debería ser algo normal. Pero es que no lo es. Debería ser normal que fuera más seguido. Por ejemplo, a mí se me hacía muy normal lo de Jorge. Las cosas que hacer... A ver, a los partidos, cuervo, a los partidos sí va seguido, ¿no? A los partidos, sí, sí va... A todos, a todos, no. Porque lleva a sus hijos y demás. ¿A todos? Lo dije todos. No, no, no. Va más seguido que al club. No, yo le estoy respondiendo acá al... al rebelde. Sí. ¿Quién es el rebelde? El, el... Cersar. A ver, ahí te va. A ver los juegos va más seguido que al club. Cada quien hace con su equipo lo que quiere, por supuesto. Por supuesto, eso está clarísimo. Pero, por ejemplo, Jorge Vergara iba cada rato. Tenemos esa imagen con el... Y a Mauri también va cada rato. Y... A Mauri también. Bueno, a lo que voy... Sí, pero... A lo que voy a decir que si te importa tanto, 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 tanto... Tu equipo podrías ir más seguido. No una vez cada tanto. Hugo, nada más una cosa. Que ahora es noticia. Nada más una cosa. Nada más una cosa. A Mauri puede ir mucho a los entrenamientos, pero luego ha habido hasta clásicos a los que no van. Bueno, porque justo te toca una boda, justo te toca algo, también no sé. Ustedes le quieren buscar a todo el... Oye... ¡Ah! ¡Ah! No te estás mordiendo la lengua con lo que le quieres buscar a todo. Pues es lo mismo que con el señor Azcárraga. No, porque ahora, fíjate, está... El torneo va arrancando. El torneo tiene tres jornadas, nada más. Tres jornadas en donde empezó con una derrota. ¿No? Y después se acomodó. Luego ganó, ¿no? Luego ganó y luego no me acuerdo. No, no, más jugó dos porque se le quedó el otro pendiente. Ah, sí, porque se suspendió el de Querétaro. Se suspendió, tiene razón. Está postergado el de Querétaro. Juego dos, entonces, ahí te va. Luego, uno y uno, ¿no? Uno y uno. Luego viene lo del Ix Cup apuntado para ganar. Fracaso, exactamente. ¿Y está cumpliendo entonces, Jardines? Y se viene ya la reanudación. Hay que ver si se juega. A esta horita desconozco si se juega contra el Atlas porque traían problema con la cancha. Sí. Estoy bueno. Se va a jugar porque se juega. Bueno, perfecto. Muy bien, Rebelde. Entonces, me parece que es a tiempo como diciendo póngale lo que deben poner, acuérdense dónde están. Esto no es el Mazatlán. Pero, a ver. Un verso sin esfuerzo. No, Hugo, estás exagerando, Hugo, perdón, estás exagerando. Aparte, llegó sin avisar. ¿tú crees qué? Sin avisar. ¿Tú crees? ¿Y por qué tiene que avisar? O sea, ¿tú a tu casa llegas avisando o cómo? No, no, pero es que, ¿sabes qué? No, te soy sincero. ¿tú crees que esta visita la planeó? Ayer en la noche se le ocurrió al señor Emilio Azcárraga, mañana voy a ir a la pica. No, 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 no. O sea, en la agenda. Sí, 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 podría. Pero normalmente, si tú lo sabes. Ese tipo de empresarios tiene una agenda planeada con meses de anticipación. Pero no sabía nada del club, nadie sabía. A eso voy. Pero él seguramente ya lo había planificado dos meses antes. Sí, con su gente. Eso sí. Pero llegar a sorprender a la gente. Yo no digo que se despertó, desayunó y dijo, ¡ay, el helicóptero rápido que quiero llegar! No, no digo eso. No, ese es el del Mazatlán. Bueno, sí, es verdad. Pero, sí, es verdad. Pero, a lo que voy es, voy un poco sorpresiva para ver qué onda. También, digo. O sea, a ver, ¿eres tú o yo el de la fuente de la América? No sé más que tú. Empezó la gente a limpiar las cosas, a la mujer, a no sé qué. Cálmate, Gibraltar. Ahora, ¿cómo? No, no, no. O sea. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú crees de verdad que no le avisó a nadie que iba a ir? No. ¿Lo hizo a nadie? Ni a baños. Ni a baños. Bueno, ponle a baños. Que son amigos. Bueno, ponle a baños, que hay tu nombre ahí. Entonces, no digas que a nadie. Volvemos al mismo punto. De los demás a nadie, a nadie le avisó a nadie. Volvemos al mismo punto, no digas que a nadie. No, claro que sí. Tuvo que ver. Desde luego que sí le avisó. O sea, tal vez los jugadores no sabían. Y por eso, alguien, un jugador, dijo, no, es que nosotros no sabíamos nada. Pues sí, pero los jugadores ¿por qué tendrían que saber? No, no, no. Pero los directivos sabían. Mi fuente no son los jugadores. No, 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 no. Nada que ver. A ver qué es lo que sucede con estas águilas de la América. ¿Están o no están en problemas? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con Quiñones y la selección mexicana? Regresamos. Es cierto que el equipo ha cambiado, pero también es cierto que el plantel ha cambiado. Hoy tenemos un plantel mucho más competitivo a la hora y que le crea dificultades al entrenador a la hora de armar el equipo. Y la verdad que estoy contento porque estoy en un lugar que decía estar, busqué estar y porque además el entrenador tiene que dedicarse a entrenar un equipo y a preparar un equipo porque el compromiso es mayor porque todos sus pedidos fueron satisfechos. El hecho de que el equipo ya el próximo año tiene una competencia internacional que era nuestro deseo. Lo más importante de hoy es haber logrado la clasificación para la Conca Champions. Estamos muy enfocados en hacer de Inter un equipo muy competitivo pero que todavía nos queda mucho por recorrer porque si los resultados no hubieran sido así nosotros estaríamos reclamando tiempo. Como los resultados fueron totalmente diferentes no podemos decir que ahora hemos hecho absolutamente todo porque ningún cuerpo técnico ningún grupo de jugadores arman un equipo sólido en 30 días o 35 días. Y los más felices el día de hoy es en la Liga MX porque ahora con el pase del Inter a la Conca Champions ya empiezan a hacer ideas de cuánto cobrar para el próximo torneo porque hoy sin mayores problemas el Inter gana cuatro goles por uno y llega a la final como se esperaba y este otro gol histórico. Y por la distancia ¿no? 32 metros. Porque para mí es un golecito muy equis ¿no? Muy esquinado pero... Es un buen disparo La pelota pica un par de veces antes de llegar al portero y eso le da mayor velocidad todavía. Yo te voy a decir algo te voy a decir algo Messi no necesita ni defensa ni defensa digo me refiero defensa que uno lo defienda vamos ni ayuda ni consentimiento ni nada Messi se cuece aparte Messi por algo ha logrado lo que ha logrado y si lo quieren respetar adelante pero neta hay mucho respeto y consentimiento de todo mundo hacia Messi a mí ya me da flojera de verdad ver a Messi jugar te lo digo bueno se los digo con toda la seriedad del mundo más allá que es un deleite el tipo hay una diferencia muy grande en cuanto al nivel de Messi y el resto y yo agregaría a Busquets y a Jordi Alba también ahí junto con Messi tal vez obviamente un escalón abajo ¿cuándo le dio una patada a Messi? Desde que empezó a jugar en el Inter no solamente a Messi el Cruz Azul en la MLS con el que metió el gol del último minuto no dan patadas o sea en la MLS no se juega eso no solamente porque sea Messi yo estoy diciendo que le den patada y que le quieran la pierna o sea no pero tú lo mencionas porque es Messi pero no o sea allá no juegan a de repente llegar y darle un planchón al rival como en Sudamérica exactamente pero eso hace dudoso al torneo lo rompen ¿esto hace dudoso el torneo? ¿o por qué hay esta sensación de que llegó quien querían que llegara? porque yo hablo a nivel jugadores Leo de rivales 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 no 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 porque si si no sería este bueno esa fue la que si esa es la falta más fuerte que le han dado a Messi esa es la bienvenida que terminó un golazo yo creo que si fue falta ya lo habíamos platicado con Abraham pero no de que haya sido una falta fuerte no Leo yo hablo a nivel jugadores nada más y no 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 estoy pensando ni siquiera estoy pensando de que los jugadores tengan una línea de alguien o de algo como para que sean consentidores de Messi no 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 yo no estoy diciendo eso pero que hay un respeto generalizado o sea los tiene embobados a los rivales Messi ahora Messi se lo ganó quizá o sea Messi es el menos responsable y culpable de esto yo no él está haciendo lo que tiene que hacer pero a ver este autogol o sea ni en la liga de medios pasa eso metió un tremendo centro mira aquí pasito tun tun pasito tun tun ni que fuera matemática de que justo ahí fue la falta y o sea no tampoco pero se le acomodó a ver el golazo que termina haciendo dos metros a la derecha y no la pone ahí pues a ver a final de cuentas igual mueves la pelota unos centímetros hacia donde te conviene igual hay que ponerla donde la puso no no sí claro pero igual hay que colgarla en el ángulo sí igual o sea yo creo que hay ciertos momentos del torneo en donde sí los defensas le han dejado hacer cualquier cantidad de cosas no porque sea Messi sino porque en la MLS en general creo que se ataca a muchas otras zonas del campo y se deja desprotegida la defensa un poco en las grandes contrataciones desde hace muchos años y entre eso entre a veces algunas ayuditas por ahí por lo malo de los árbitros también pero la principal razón por la que el Inter Miami está en la final es porque tiene tres futbolistas dos particularmente que todavía estaban para jugar en otro nivel Sergio Busquets y Lionel Messi y marcan una diferencia enorme y hoy es el candidato natural a llevarse el campeonato cuando la final va a ser Inter de Miami contra Nashville que termina eliminando a los rayados dos goles por cero no lo sé no sé si sea el candidato natural porque ya se sabe dónde va a jugar si es así creo que jugaban en Nashville Cuervo me parece que era en Nashville la final pero viendo lo visto de Nashville a ver lo de América es una buena reacción de Nashville luego cinco por cero a Minnesota United y ahora dos por cero a Monterrey o sea lo de Nashville habría que tomarlo en consideración claro sí 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 y doble reacción por cierto sí pero hoy también le metemos la polémica del penal de Monterrey sí para mí pero también el gol que le invalidan a Nashville está está bien invalidado muy similar a un gol que le hace invalido a Messi Mustard o Mustard este jugador pero Mustard exactamente fue un golazo que mira ahí está el jugador que dice que interfiere a mí hace por la jugada o sea yo creo que reglamentariamente no hay de otra más que anularlo o sea está adelantado y brinca a intentar rematar y hace que el portero lo tome en consideración para saber si va o no va yo creo que no que el portero está viendo honestamente creo que el portero está viendo la bola pero es que no tiene nada que ver si interfiere no va por la pelota va por la pelota nada más Andrada con jugador o sin jugador iba a ver lo mismo no llegaba ni de chiste pero reglamentariamente estuvo bien anulado ese gol bueno entonces ese jugador así como quedó sería en Nashville yo tenía entendido que era ahí está el penal la falta en sede neutral que iban a definir a ver es o no es penal mira claro que sí le gana la posición le gana la posición y aparte viene una patada para mí si es penal pero no o sea no creo no puede ser penal pero a ver aclara tu mente el arbitraje y aquí Andrada salta como yo como yo brincaba cuando atajaba para arriba para arriba en el lugar para arriba y para tirar la mano abajo ya no qué bárbaro pero bueno ahora igual me parece que fue mejor Nashville o sea si es penal era Gobea ¿no? el que le hacen pero Nashville fue mejor ahora Medina Medina era Estefan Medina Estefan Medina perdón tienes toda la razón pero Nashville fue superior al Monterrey los 90 minutos fue mejor sí 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 de acuerdo no puedes salir y decir es que no me marcaron un penal cuando íbamos 0x0 que es una realidad pero el equipo te superó por completo en el partido y a ver es normal también cuánto ya deja tú los kilómetros ¿no? eso lo van a sacar en la conferencia de prensa ahora sí o sea ¿se pondrá como una razón por no decir justificación el kilometraje que tuvo los rayados para este partido? yo insisto Leo que no es el kilometraje y el otro día lo dijimos no sé si andabas tú por acá más que el kilometraje porque acá en México pues o sea cuando van a Tijuana y a eso pues también tienen mucho kilometraje pero son los días ¿no? en los que acumulas esas distancias y los viajes y las horas de vuelo son muy pocos días para estar trepados un avión a cada rato ¿dónde se jugaría la final? pues hasta donde se informó hace rato en las previas de estos equipos de estos partidos perdón serían el Jody's Park de Nashville Nashville Miami si hubiera sido Monterrey Miami hubiera sido evidentemente en Fort Lauderdale pero la querían jugar en el sofá y no se los mandaron lejos mira había una posibilidad había una posibilidad había una posibilidad perdón me estoy riendo de Monterrey fue acribillado perdón que exagerado espérate pudo haber sido ayudado no acribillado bueno ahí te va incluso se estaba manejando la posibilidad de Las Vegas y de Los Ángeles donde está el Rose Bowl bueno pero ah pero el Rose Bowl bueno no sé por la capacidad teniendo a Messi por la capacidad teniendo a Messi puedes pensar en un estadio de mayor capacidad eso sí pero al final de cuentas más allá de que no exista ningún o más bien no exista de que no haya llegado algún equipo de la Liga MX a la final que es un fracaso obviamente de la Liga esa situación pero el fracaso ya estaba llegara o no llegara a Monterrey y la ganaba ya estaba el fracaso desde antes sí pero si llegaba a Monterrey y la ganaba había fracaso de todos modos pero por qué no pero por qué cómo que por qué cómo si llega un equipo de la Liga MX y gana la final por qué sería fracaso pero ve el papelón ya no ocurrió ve el papelón que hicieron todos los equipos bueno ya da igual lo que digamos no ocurrió sí pero se salvaría si ganara una final pero ni eso pasó se hubiera salvado bueno ya no pasó ya no pasó y ahora sí hay que ponerle ganó así a ustedes que les encanta esa onda amarillita ganó la MLS me permiten dos minutos ya sí lo que ha sucedido hoy con Monterrey lo que pasó con América Chivas etcétera 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 son fracasos de las instituciones de los equipos el fracaso de la Liga MX es el no haber podido darle mejores condiciones a sus clubes ese es el gran fracaso de la Liga MX en la League Cup no que Monterrey haya quedado eliminado hoy no que América haya quedado eliminado hace unos días o Guadalajara en la fase de grupos el gran fracaso es lo que decía Cuervo hoy Monterrey se ve superado físicamente porque no le dieron las condiciones necesarias para enfrentar un torneo como este pero ojo ese tema yo lo pondría no solamente para Rayados para todos los equipos del fútbol mexicano hoy queda claro que el ritmo de juego del MLS es mucho mejor atléticamente hablando y eso le permitió y estoy de acuerdo y tal vez el tema de los viajes tendrá mucho que ver porque tal vez no sería lo mismo si fuera a ida y vuelta teniendo el mismo ritmo de viajes el mismo tema de cansancio pero independientemente de eso desde la fase inicial de esta League Cup quedó claro que el estilo de juego de la MLS es mucho más atlético y por ende mucho más atractivo y con muchas más posibilidades de llevarte una victoria al ritmo que se juega en la Liga MX tan fácil si revisamos no les dieron las condiciones yo lo digo con todos pues eso dije no le dio la Liga MX las condiciones a sus equipos no sé si no me expliqué bien dije a sus equipos ya aceptó no te esponges no lo decía en contra tuya al punto que iba no yo no me tomo nada en contra no es que esté en contra sino más bien esas condiciones nunca han estado quiero explicar el punto ese es el gran fracaso a eso voy ese es el gran fracaso aceptar que se jugara solo allá aceptar que se movieran como quisieran ese es el gran fracaso de la Liga lo otro es el fracaso de los equipos que aceptaron esas condiciones y se la tenían que comer así y tenían que asumir sus fracasos y sus victorias y sus derrotas bajo las condiciones que aceptaron pero quien tuvo que haber peleado por una mejor operación fracasó en eso o mal barato a la Liga MX pensando que iba a ser económicamente rentable y no es que tampoco ahorita decía algo Leo del tema físico que la MLS se superó a la Liga MX y donde se vio muy claro revisando los partidos o varios de los partidos en los que los mexicanos quedaron eliminados los goles de la MLS caen sobre el final del juego en donde a los equipos de la MLS todavía les alcanza con las piernas para superar o para competir y a los de la Liga MX no a Querétaro así le ganó al Junior a la América así le empató a León le remontaron sobre el final también el Real Salt Lake el partido de Cruz Azul contra el Inter Miami que es un golazo pero igual es sobre el final ya cuando el partido estaba avanzado todavía los de la MLS tenían más fortaleza física que los de la Liga MX ahí se vio muy claro ese tema ahora este tema yo no sé ustedes a mí me da entender o esperaría que el fútbol mexicano y no lo digo por los directivos y no lo digo por los entrenadores lo digo por los futbolistas deben de cambiar la forma de cómo se presenta de cómo se entrena debe de ser un poco más entendido el propio futbolista sin que se lo diga nadie de saber que tiene que ser técnicamente más pulcro que el fútbol mexicano búsquese otro cambio de ritmo porque hoy queda claro que el ritmo de la Liga MX y lo dijo Canales yo me tengo que acoplar al ritmo que está aquí y el ritmo de la Liga MX es muy lento y hoy queda claro no está a nivel mundial por eso luego pasa lo que pasa por eso cuando van los mexicanos a Europa les cuesta el mundo se burló de la Liga de este torneo se burló Canales se burló Canales y todo México Canales dijo no bueno yo venía de otro ritmo por momentos se frenaba porque dijo yo vengo aquí y aquí me divierto me da gusto pero tiene toda la razón del mundo no mintió no mintió no 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 digo no digo que haya mentido pero se rió de nivel de aquí pero cuántos extranjeros vienen y la fácil no aquí se juega la verdad muy bien es un fútbol muy competitivo y se inventan cualquier choro y la realidad es que no acá se juega un ritmo no quiero decir lento pero sí semilento lento no 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 tanto en Argentina se juega todavía más lento en algunas ocasiones en los partidos y en Sudamérica semilento entre lento y semilento y en Europa es un ritmo altísimo entonces cuando van los mexicanos allá les cuesta muchísimo ganarse el lugar porque en esa velocidad en ese ritmo no 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 lo tienen no lo tienen esa es la realidad lo que sí yo no estoy de acuerdo con ustedes aunque entiendo el punto individual de cada institución de cada club cómo entrega cómo se entrega cómo cómo se cómo toma un torneo cómo tomó este torneo y lo que me digas yo lo entiendo sé por dónde van pero yo no puedo no puedo desprenderme o no puedo permitir que se desprenda la situación de la liga porque estuvimos desde el minuto uno desde el partido uno desde el inaugural del Miami contra el Cruz Azul diciendo ¿no? poniendo una tablita y poniendo ahí cómo quedó la tablita ya no la puso hoy camarena cómo va liga MX versus MLS entonces más allá de todo lo que ya han expuesto sí el fracaso también es de la liga MX por no ganar ese torneo este torneo la liga MX lo perdió en condiciones que ustedes quieran mira yo ni siquiera diría que es un fracaso por no ganar este torneo porque al final no terminó siendo tan competitivo como se esperaba yo no estoy diciendo yo creo que el fracaso va a partir de ni siquiera llegar a ser tan competitivo no es porque si llega no llega una final es porque esperar a que dos equipos en cuartos de final estuvieran peleando por un pase a la semifinal de los 17 18 a mi me parece que ya desde ahí ya la cosa está complicada para mi hay tres puntos en donde fracasó la liga MX en el deportivo es claro a dos equipos de ocho en los cuartos nadie en la final uno en semifinales lo deportivo fracasa en el tema económico fracasa porque la venta de los derechos de transmisión no le dieron acceso y económicamente no le reeditó bien a los equipos y administrativamente tampoco porque no pudieron negociar ciertas cosas para emparejar un poco más la situación y el torneo o sea fracasaron económicamente administrativamente y deportivamente para mi la liga MX vamos a ver que es lo que sucede todavía en una pausa regresamos con más con todo lo que se está viviendo palabras de Fernando Ortiz una semifinal más perdida del tan Ortiz regresamos porque necesitamos demostrar seguir demostrando que la MLS es mejor que la MLS es mejor en una de esas no estaremos viendo en Almeida próximo técnico para Nicoló ahorita está Jaime Lozano es una falta de respeto ay por favor tú me vas a hablar de falta de respeto siéntate ahora está Jaime Lozano que fue puesto a ver yo no estoy diciendo que para ahorita con desconfianza yo no estoy diciendo que para ahorita pero a ver Almeida se está convirtiendo en un tipo que conoce el fútbol mexicano la pregunta la pregunta es Almeida le interesaría dejar Europa una proyección a un club más grande de Europa por la selección mexicana pues que la pobre tiene tres años para hacer lo que quiera en Europa pues está bien yo nada más pongo la pregunta y yo te pongo les pongo otra pregunta ¿le gustará dirigir alguna selección? igual hay algunos que no no hay algunos que no que no les interesa bueno al menos en la inmediatez ¿no? o en la mediatez mira al final de cuentas estamos hablando de un técnico que hoy en Europa me parece que ya tiene muchísimo más que Gallardo y a Gallardo lo siguen poniendo en la palestra lo seguimos poniendo en la palestra como uno de los grandes y todo lo que hizo en River pero hoy Almeida es un por logros y por lo que ha generado me parece un mucho mejor técnico ¿Almeida más que Gallardo? ¿Almeida más que Gallardo? hoy yo lo vería un poco más no, no, no tiene porque por ejemplo Gallardo ya ganó además de más títulos además de más títulos que el propio Almeida en River que los dos son de ahí ¿no? ganó Libertadores por ejemplo bueno pero ya también acá mira y a Boca y a Paro en Europa y a Paro en la final a Boca en la final y en un país neutral en Europa en Madrid el tiempo que estuvo Almeida en Sudamérica fue relativamente poco y en una etapa difícil no de River como para pensar ganarle a Libertadores pero acá estando en Chivas igual ganó una conca Champions era o sea no hay ni comparación obviamente entre los dos torneos pero pues era el torneo continental que le tocaba dirigir y lo ganó y ahora fue a Europa ya es campeón de Liga ya es campeón de Copa en una Liga tal vez no tan importante como la de Grecia pero o sea y puede brincar a otro equipo de Europa como dice Leo y quizá pueda sí pueda sumar más méritos que Gallardo pero Gallardo es más entrenador Gallardo tiene más méritos pensando en en puros títulos y lo que han logrado están parejos que sea mejor entrenador creo que es mejor entrenador bueno pues ya veremos qué es lo que sucede con Almeida que por lo pronto con este par de mexicanos y haciendo una buena labor en Europa sigue dando de qué hablar estamos a la espera todavía de esta conferencia lo que pueda decir Fernando Ortiz tras quedar fuera de la Liga pero lo que veníamos platicando hoy cómo se llega a una próxima asamblea hoy cómo se da este lobby esta plática telefónica entre los directivos entre los dueños y el presidente de la Liga MX cuál es el saldo con el cual hoy se queda Miquel Arreola para ustedes así de plano ninguno no pensé que iba a contestar a Abraham nosotros le estamos dando la palabra a Abraham a la distancia ustedes no tienen ni idea de lo que está preguntando Leo y por eso están esperando que yo hable está bien el saldo se tiene que esperar también Leo a partir de de las cuestiones que prometió o sea hacer el balance entre lo que se prometió entrando a esta Liga de la Liga deja tú ya lo de que quedaron eliminados y eso sino en qué realmente benefició este torneo a la Liga MX a los 18 clubes de la Liga MX que son 15 dueños de la Liga MX tomando en cuenta que se detuvo la apertura que hubo quejas que no llegaron a la final como bien lo dice lo de los derechos de transmisión o sea ese saldo es el que tendrá por el que tendrá que responder Miquel Arreola ante los dueños pero hasta dónde podría moverse este torneo realmente este torneo no está hecho para que sea en Estados Unidos y en México está hecho para que sea únicamente en Estados Unidos qué tento le van a poder cambiar las fechas las fechas deberían eso es lo que debería pelear Miquel Arreola eso debería pelear Miquel Arreola lo que podría llegar a pasar allá se va a jugar todo pero se va a jugar entre semana conforme vaya avanzando la temporada mexicana ese sería para mí el punto uno porque además para los equipos mexicanos da lo mismo los equipos mexicanos prácticamente van a jugar fin de semana miércoles fin de semana miércoles de aquí hasta que termine la temporada regular hubiera dado lo mismo jugar cada miércoles la Leeds Cup por ejemplo y parar la liga sí claro al estilo al estilo copa como se juega la copa en media semana todos los torneos internacionales exactamente y probablemente algo como para medio equilibrar aunque creo que no sería tanto problema en una cancha neutral allá ya que juegas en Estados Unidos ya que no se va a jugar en México en una cancha neutral pero igual no creo que cambie mucho pero por lo menos a simple vista dices sabes qué no tiene la localía algo que me parece me parece o sea es una cuestión de percepción es si ya hiciste grupos como ahora juegan a una sola sede de esos grupos que todos estén en el mismo lugar luego cuando se avancen o sea las guabatos en semis una misma sede también como Final Four como en la NCAA o sea ese tipo de cosas para evitar la cuestión de que si uno tiene más o menos ventaja por la localía etcétera bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede pausa regresamos con más en Terce Deportes Total Nicolás Yente López dejará de jugar con los Tigres club con el que es campeón y con quien estuvo los últimos años para tener una nueva aventura dentro de la Liga MX la directiva de los Esmeraldas de León hizo la gestión necesaria para que el Charrua se enfunde su camiseta en cuanto reanude la Liga MX por lo que estará bajo el mandato de Nicolás Larcamón la fiera será el segundo equipo que defiende al diente en la Liga MX estamos en la etapa de receso en la Fórmula 1 y muchas escuderías siguen analizando y sobre todo criticando a Red Bull el CEO de McLaren Zach Brown consideró que los actuales campeones de la Fórmula 1 no tendrían una gran ventaja si contaran con dos Checo Pérez en su alineación de mérito el nivel del tapatío tras el volante señalando que si hay un dominio claro de Red Bull es gracias a Max Verstappen y no al RB19 Ajax no planea mantener a Jorge Sánchez en su plantilla y debido a esto ya se ha puesto a buscarle a Comodo en torno a los rumores se menciona que Chivas sería el destino del defensor tricolor sin embargo todo sería decisión del ex americanista la idea de Jorge es mantenerse en el fútbol europeo por lo que el Guadalajara quedaría descartado de la ecuación y aunque no han sonado nombres en Europa se menciona que algunos clubes de los llamados grandes muestran interés por fichar al lateral de la selección mexicana Australia e Inglaterra la próxima semifinal ¿no? sí la jugadora del Pachuca de verdad de las más hermoso sí más panagloriadas bueno pues ahí está vámonos mi estimado Abraham buenas noches pásenla bien que la pasen bien buenas noches señores Hugo César hasta la próxima toma 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 también la próxima todo Gracias.